Voz y Sentimiento Juan Carlos Naranjo Cantándole al amor Seguimos innovando Junto al maestro Romel Chávez Siento un dolor aquí en mi alma Mi corazón está sangrando Siento un dolor aquí en mi alma Mi corazón está sangrando Traiga licor, traiga cerveza Quiero sacarla de mi cabeza Traiga licor, traiga cerveza Quiero sacarla de mi cabeza Si se marchó y me ha dejado Pues esta pena me está matando Si se marchó y me ha dejado Pues esta pena me está matando Quiero licor para olvidarla Señor cantinero, otra cerveza Quiero licor para olvidarla Señor cantinero, otra cerveza Solo licor Calma mi dolor Que me causó otro engaño Juan Carlos Naranjo Solo para ti Y allá en Amato Curiosos producciones Resaltando el talento ecuatoriano Siento un dolor aquí en mi alma, mi corazón está sangrando Siento un dolor aquí en mi alma, mi corazón está sangrando Traigan licor, traigan cerveza, quiero sacarla de mi cabeza Traigan licor, traigan cerveza, quiero sacarla de mi cabeza Si se marchó y me ha dejado, pues esta pena me está matando Si se marchó y me ha dejado, pues esta pena me está matando Quiero licor para olvidarla, señor cantinero, otra cerveza Quiero licor para olvidarla, señor cantinero, otra cerveza Cantinero, dos más por favor, quiero sacarla de mi cabeza Solo solito estoy, solo con mi dolor Corracha en las latinas, seguro te olvidaré Solo solito estoy, solo con mi dolor Corracha en las latinas, seguro te olvidaré Seguro te olvidaré Quinto, guiomapa, huenga, roja, chavo